Colombia es uno de los países del mundo con mayores aptitudes para la agricultura. Esta actividad no ha sido ajena al paso del tiempo, puesto que ahora en el mapa de los cultivos del país se ven muchos productos que antes no tenían mayor protagonismo y otros que han disminuido su producción o simplemente ahora se producen en otros puntos del país. Por ejemplo, la producción de café ya no se concentra en una sola región, como ocurría en el siglo pasado. Cultivos muy importantes que han sido tradicionales y por época. Por ejemplo, el surgimiento del café en los años 1900 a 1930 y su concentración en lo que se llamaba el viejo Caldas. Hoy en día el café va desde La Guajira hasta Nariño. Asimismo, existen otros productos que hoy son comunes en la agricultura colombiana y de los que dependen más de 400 mil familias a lo largo y ancho del país. Antes se compraban en el exterior. Hoy el país es autosuficiente. Actividades como la producción de carne, la producción de leche, éramos importadores. Hoy en día estamos más que autoabastecidos de ambos y ya hemos entrado en los procesos adicionales que no simplemente carne o simplemente leche, sino variedades y tipos de leche, lo mismo que variedades y tipos de derivados lácteos. Según la Sociedad de Agricultores de Colombia, los terrenos y los productos ahora se aprovechan mucho más que en el pasado. La agricultura colombiana ha evolucionado y dando una visión muy rápida hay algunos cultivos que no se quedaron en su esencia. Me explico. El azúcar no es solamente azúcar. Hoy en día es la producción de etanol como un biocombustible, la cogeneración de energía a partir del bagazo o por ejemplo el aceite de palma. Eso pasa del aceite en las plantas tractoras, también a producir el biodiesel como biocombustible y también unas capturas de gases, efectos invernaderos. Con el programa Colombia Siembra, los agricultores del país ven una oportunidad para nuevamente sembrar algunos productos que actualmente se importan. Planes como Colombia Siembra buscan no solo disminuir estas importaciones, sino buscar nuevos productos y nuevas oportunidades a un mundo que está pidiendo alimentos. La Sociedad de Agricultores asegura que la producción de frutas es otra gran oportunidad que tienen los campesinos colombianos para además de consolidarse como una gran industria, aprovechar las aptitudes que hay en más de 44 millones de hectáreas que están disponibles para el desarrollo agrícola en el país. La Sociedad de Agricultores